Les voy a dar la explicación el día de hoy del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. Y bueno, lo voy a ir explicando por partes para poderlo entender mejor. Y les pido que abramos el corazón para saber qué mensaje nos quiere mandar Jesús el día de hoy. Y bueno, del versículo 10 y el versículo 9, dice Por la intonación y por las palabras que Jesús está utilizando, pues nos daremos cuenta de que Jesús les está hablando en aquel tiempo a sus amigos que eran los discípulos. Pero como la palabra de Dios es siempre actual y es viva, eso es algo muy hermoso. Pues el día de hoy te está hablando a ti y a mí y nos está invitando a permanecer en su amor. No nos está obligando, nos está haciendo una invitación. Es como cuando nosotros tenemos un evento, un evento especial. Pues a quienes invitamos a nuestros amigos, a aquellas personas que están cercanas a nosotros, que les tenemos cariño, que nos conocen, que les tenemos confianza. Pues de esa misma manera Jesús nos está llamando y nos está invitando a permanecer en su amor. Porque Él sabe que es algo bueno para nosotros. Y bueno, no solamente nos está invitando, sino que nos está diciendo cómo. Vamos a recordar un poquito los mandamientos de la ley de Dios, que es el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no darás falso testimonio ni mentiras. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. En el versículo del 10 al 13, dice Bueno, pues volvamos otra vez al ejemplo del evento especial de la fiesta. Si nosotros invitamos a nuestros amigos es porque sabemos que es algo bueno para ellos, porque también nosotros queremos compartir algo de nosotros mismos y queremos que ellos vivan algo diferente, algo bonito. Y sabemos que les va a traer alegría. Así Dios nos dice, si guardan mis mandamientos van a permanecer en mí y van a tener una alegría. Pero no es una alegría momentánea, sino es una alegría plena, es una alegría perfecta. En el versículo 14 y 15 dice Ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando. Ya no les llamaré servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. ¿Quiénes son nuestros amigos? Los que nos conocen perfectamente. Que saben que estamos tristes, que saben si estamos alegres, si ni siquiera nosotros externárselo con palabras. Y aquí, bueno, Jesús nos está dando a conocer muchas cosas que el Padre le dio a conocer a él. Entonces nos está compartiendo, nos está haciendo partícipes y eso es algo muy hermoso que el día de hoy nos está diciendo Jesús. Versículos del 16 al 17 Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogió a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y ese fruto permanezca. Y quiero que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los dé. Yo les ordeno esto, que se amen los unos a los otros. Bueno, pues nos está pidiendo que permanezcamos y que demos fruto, abundante fruto, que es en donde se ven reflejadas nuestras acciones. Y algo muy hermoso dice que se amen los unos a los otros, eso es lo que él nos ordena. Es decir, de todas las cosas buenas e importantes que hay en todo el mundo o en nuestras prioridades, pues algo muy importante o lo que está encima de todo es que nos amemos los unos a los otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!